Ocho nuevos oficiales de la Fuerza Pública refuerzan la seguridad en el distrito de Ballena, en Osa. Estos efectivos fueron presentados ante el Consejo Municipal de este cantón. El crecimiento de la zona amerita un refuerzo en la zona turística. A mí se le ha agradado venir el día de hoy, en horas de la tarde, ante el Consejo Municipal, el gobierno local de Osa, a hacer la presentación oficial de ocho oficiales de la Fuerza Pública, que vienen destacados a trabajar en el distrito de Bahía Ballena, a reforzar este distrito que ha tenido un acrecentamiento muy grande con lo que es el turismo a nivel nacional y extranjero, en donde el acrecentamiento también de la población flotante es considerable, y también con ello viene a afectar los delitos contra la propiedad. Esta región es de las más visitadas por turistas nacionales y extranjeros, y por eso se necesita una buena presencia de efectivos para garantizar la seguridad de todos. De hecho que sí, ellos están aquí ya elaborando desde el 18 de mayo, se ve en las redes sociales la gran aceptación que ha tenido por parte del comercio, por parte de la ciudadanía del distrito de Bahía Ballena, en donde ellos externan el agradecimiento por la seguridad con estos oficiales que están, en donde se puede ver personal en recorrido, en los lugares de comercio, más que todo el área comercial, sector playa, en donde se está trabajando arduamente para mejorar continuamente lo que es la seguridad a nivel de este distrito. En este cantón esperan que más oficiales se integren para mejorar la seguridad de los habitantes de toda esta región.